Es amigo, va, lo conozco. Nada, le hablé de tu situación y me dijo que si querés podés empezar a estar ahí. Te pagarían el doble de lo que te pagan acá. No, bueno, gracias. Pero no quiero ir a ningún lado, yo quiero estar en el hospital, no me importa lo que me paguen. Yo voy a ganar esa pelea y me voy a quedar ahí. Gracias, igual. ¿Hablando de pelea? Sí. Me metí en la pelea tuya con Lara. Ah, mirá que metido que estás hoy. Sí, sí, es que cuando veo injusticias creo que me tengo que meter. Y hablé con ella, le pedí perdón por las cosas que le hice cuando estábamos juntos. Me ofrecí que si lo que hacía bien me iba de la casa, me dijo que se iba a ella. ¿En serio? Guau, qué lindo todo lo que me estás contando. Es una muy buena decisión de ella y me pone contento. Sí, qué sé yo. Estoy distanciada, pero bueno. Sí, ojalá, ojalá mi charla sirva para que se junten otra vez, porque sé que te hace bien estar con tu hermana. Gracias por hablar con todo el mundo. Está bastante metido. Igual yo estoy bien, ¿eh? Estoy... Nada, tengo que resolver el tema del taxista, que es la última carta que me falta en eso, pero está bien. Sí, lo vas a encontrar, bigotones. Exactamente. Lo vas a encontrar. Y tengo una duda, ¿me puedo meter ahí también? Ah, bien metida estás. No, 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 no